Buenas noches, le voy a hacer una serie de preguntas y me gustaría que me responda. ¿Su nombre es? Alfredo Navarro Páez. Muy bien, señor Alfredo. ¿Le molesta la acumulación de basura en las calles? Claro, molesta. ¿Estarías de acuerdo que aquel daño en la calle tenga una sanción? Sí, claro. ¿Qué es lo que usted hace con la basura que se genera en su casa? Acumula mucho hasta que pase el tiempo con el reflector para así poder desbotarlo. Ya. ¿Qué opina sobre la acumulación de la basura en las calles de Lima? Está muy mal. El gobierno con sus padres debe tomar más cortes. Está muy mal. ¿Quién cree que tiene la culpa al respecto que haya tanta basura en parques, calles y lugares? Bueno, ahí va yendo. No puede hacer que sea personas mismas que arrojan la basura en sus manos, culturas. Y también el mismo mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, que no toca tiempo. Entonces, ¿qué hace falta de palo? ¿Para nada? ¿O no va? Ya, muchas gracias. Chao.